Hola, ¿qué tal amigos? Mucho gusto, yo soy Sonia Varela, soy madre de familia, esposa, emprendedora. Actualmente soy atleta fitness y he escrito un libro de alimentación saludable que se llama Fitness Vegano, por lo tanto ya nos consideramos como autores también. Y es un proyecto que empezó siendo un recetario. Yo llevaba tiempo implementando buenos hábitos, comiendo saludable, haciendo ejercicio. La gente vio un cambio positivo en mi físico, o sea, un cambio de una persona que tenía sobrepeso a una persona ya con un estado físico bastante saludable, atlético, y querían saber todo eso, ¿no? Querían saber qué era lo que comía, cómo entrenaba, qué era lo que estaba haciendo para dar ese cambio. Bueno, mira, este libro es un libro que está en la plataforma de Amazon, es un libro que ya está disponible, o sea, ya la gente que lo quiera adquirir puede ir directamente a Amazon y buscar por medio del nombre del autor, Sonia Patricia Varela López, lo puede buscar y lo puede, creo que si tienen acceso, pues el acceso Prime lo pueden tener en dos, tres días. Y de igual manera nos va a llegar el primer tiraje, la primera semana de septiembre nos llega el primer tiraje para nosotros aquí en Nuevo Laredo, para que si la gente lo quiere adquirir en Nuevo Laredo puede ir directamente a mi página de Facebook, solicitar su libro y ya va a estar disponible. Pues la verdad sí fue mucho trabajo, o sea, yo estoy hablando más o menos de tres años que me logró, que me llevó, que me llevó a sacar lo que es el libro, pero sí estamos hablando de que para poderlo transformar a esto, o sea, para poderlo transformar a papel, sí se llevó un proceso más o menos como de unos siete, ocho meses, más o menos fue lo que se llevó. Bueno, yo soy de aquí, yo soy neolaredense, ¿verdad? Mis papás son mexicanos también, nada más mi papá, que en paz descanse, ¿verdad? Mi papá era de Aguascalientes y mi mamá era de Nuevo León y pues nosotros vinimos a quedar aquí, la familia vino a quedar aquí en Nuevo Laredo. Yo creo que, digo, yo creo que más que barreras, las barreras se las pone uno, ¿no? Yo creo que al final de cuentas todos esos paradigmas nosotros mismos somos los que nos los ponemos, ¿no? Yo estoy completamente convencida de que si tocamos las suficientes puertas, yo creo que podemos encontrar una que se abra. Escuchen su voz interior, escúchense ustedes mismas, no a lo negativo, a lo positivo. El primer libro que salió de Amazon no llegó justamente a mis manos, el primer libro llegó a manos de un lector. Sentí muy bonito porque ya el libro ya había estado conmigo, o sea, yo lo tuve por mucho tiempo conmigo, lo tuve por tres años, y el ver que había, que el primero, que el primero estaba en las manos de un lector, cuando lo vi fue algo, no tiene explicación, se siente muy bonito, y sobre todo ver que me lo mandaron, de hecho me hicieron una videollamada, y fue la videollamada donde lo estaban ojeando el libro y lo estaban tocando, y se estaba viendo todo el libro, cómo estaba ya maquetado, fue muy bonito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.